Hola, en este tutorial verás cómo hacer porcelana fría, cómo rectificar la masa en caso de que te quede demasiado blanda, cómo repararla si se queda así demasiado seca que se desmiga, te enseñaré un truco para hacerla super elástica y verás cómo teñirla, pintarla y barnizarla y como ejemplo haremos estos huevos fritos en miniatura. Vamos a empezar por los ingredientes. Harina de maíz, pegamento, vinagre, aceite y vaselina. Aunque estos son los que he usado yo, os voy a decir diferentes opciones que podéis sustituir. Vamos a empezar mezclando los líquidos y por último mezclaremos la maicena. Empezamos con una medida de pegamento. En este caso yo he usado un vaso. Te recomiendo que el pegamento sea de buena calidad ya que es lo que le dará la dureza. Para que no salgamos necesita un ácido. Por eso vamos a echar una cucharada de vinagre. Aunque puedes echarle también limón o lima. Remueves bien. Y ahora le vamos a echar una cucharada de aceite. Puedes usar aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de bebé, de los que se usan después del baño. El aceite lo que va a hacer es que no sea tan pegajosa y que se pueda trabajar mejor. A ver, yo nunca había trabajado la porcelana. Siempre he hecho pasta de modelar. Y os comparto lo que he ido investigando y aprendiendo. Por eso he estado haciendo pruebas este tiempo antes de compartir el tutorial. Una cosa que probé que me encantó es coger una cucharada de vaselina. La echas en un recipiente. La calientas en el microondas. La puse creo que fue como un minuto y medio o así. Y así es como queda. Una vez caliente. Y la incorporas a la masa. Y esto es lo que le va a dar la elasticidad. Si no tenéis vaselina o no queréis usarla, podéis darle crema de manos. Por ejemplo, la crema está de Nivea, que es una crema muy grasa. Cuanto más grasienta, mejor. Pero la vaselina, para mí, es lo ideal. Además, mirad, esta masa, o sea, las imágenes que estáis viendo, yo las hice en diciembre. Y estamos a 15 de julio. O sea, que dura un montón de meses. Y no la he tenido en la nevera ni nada. Simplemente la guardé en una bolsa, que ahora os lo enseñaré, sacándole el aire. Y la he usado hoy. O sea, que dura un montón. Yo os aconsejo que probéis esto. Y así tampoco hay que cocinarla. Me parece un engorro tener que estar ahí usando sartenes. No sé, yo no lo veía claro, lo de cocinar. Y la única explicación que se me ocurre es que la parafina, con el calor, la parafina que llevan las cremas, la vaselina, pues se derrite y es cuando se mezcla bien. Por eso lo calenté en el microondas. Y ahora, por último, vamos a echar la misma medida de maicena que hemos echado de pegamento. En este caso, un vaso del mismo tamaño. Y poco a poco lo vas incorporando. La harina de maíz sí que es fundamental. Eso no se puede sustituir por otra harina. Igual que el pegamento. Eso tampoco. Ese es pegamento blanco que luego al secar, como se queda semi-translúcido, es lo que le da esa apariencia de porcelana. La masa ya estaría. Solo tengo que dejarla enfriar un poco y reposar. Pero para que veáis cómo rectificarla, en caso de que quede muy, muy líquida, le he añadido crema. Crema de manos. La incorporo. Y veráis que va a quedar demasiado líquida. Mirad. Veis que algunos me habéis escrito que os ha quedado más o menos, me imagino que así. Súper líquida. Pues en ese caso, solo hay que echar la harina. Vamos a echar maicena, que es lo que la va a espesar. Y vamos a ir añadiendo poco a poco, mezclando y vemos la apariencia. Una vez que lo tengas, vas viendo que sigue igual, como en este caso, que sigue siendo muy líquida, pues le echas más. Se rectifica como cualquier masa. Como la maicena le da la consistencia, pues si está muy líquida, le echas más maicena. Vas mezclando. Eso sí, tener en cuenta que luego la masa hay que dejarla un poquito que enfríe y repose. Mirad. Aún así, esta sigue estando demasiado... ¿Veis que le falta cuerpo? Pues le falta harina. Echamos un poco más de harina. Y removemos. Aunque para hacer la masa, las medidas son las que os he ido diciendo. Depende mucho de qué tipo de crema uses, o la vaselina, o el aceite. Por eso es importante que sepáis rectificar. Esto ya estaría. Vamos a coger crema, untamos la superficie donde vamos a trabajar y nos vamos a dejar y nos damos también en las manos. Vertemos la masa para que le dé el aire. La vamos a dejar un ratito. Veis que está todavía un poco pegajosa, pero en cuanto la dejas un poco, mirad. Poco a poco ya va estando manejado. Y mirad cómo se queda súper elástica con el truco de calentar la vaselina. Luego, poco a poco, la pierde. Bueno, claro, teniendo en cuenta que esta lleva ahí seis meses, pero sigue estando elástica. Esto está muy bien. Si vas a hacer, por ejemplo, una base de merengue o algo para decorar un frasco o hacer alguna casa de Navidad, que ya haré alguna, pues sigue así reciente. Esa textura es genial. Si tenéis alguna hecha así, que al cortarla, veis que se desmiga, porque no tiene elasticidad y está como muy reseca, pues la vamos a arreglar con un poco de vaselina. Como es poca cantidad, la voy a calentar con la mano. Aunque podríais calentarla también en el microondas. Simplemente coges el trozo que vas a usar, lo untas bien con vaselina y con el calor de la mano empiezas a amasarlo. Y verás que poco a poco va a ir cogiendo mucha elasticidad y la vas a reparar para poderla usar perfectamente. Mirad. Ya por lo menos no caen migas. ¿Veis? Ya no suelta trocitos. Pues seguimos un poco más. Porque ya os digo, yo creo que la diferencia es el calor. Por lo menos las pruebas que yo he hecho, mirad, ya va estando más elástica. Entonces voy a seguir amasando un poco más. ¿Veis? Y ya va estando más elástica. Y esto ya lo podéis o bien usar o bien lo guardáis en una bolsa de estas de congelados, por ejemplo, que va con cierre hermético y sacándole todo al aire. Mira, esta es la bolsa que uso yo. Lo único que lo meto al fondo, giro para que no haya aire y luego ya lo último la cierro. Y mirad cómo se conserva perfectamente. Solo tienes que coger un trocito, lo vayas a usar y volver a cerrar el resto. ¿Veis? No está tan elástica, pero ahora en cuanto lo calientas con la mano y lo amasas un poco, vuelve a estar. ¿Veis? Lo cierro así y listo. Y para hacer la prueba vamos a hacer los huevos fritos. Que aunque compartí un sor hace poco, lo he mejorado. Veréis. Lo voy a dividir en dos partes y vais a ver cómo teñir y cómo pintar. Es importante para que luego no haya grietas y las figuras queden bien, que lo amaséis muy bien para que no queden burbujas de aire. De hecho, ahora vais a ver que lo aprieto y lo modelamos aunque sea una figura chiquitita. mira, con tizas pastel voy a coger un amarillo medio para teñir la yema del huevo. No sé si habéis probado este tipo de pintura. A mí me gustan mucho los colores que deja. Pero como es una base de tiza seca mucho la masa. Pero en este caso no importa porque son piezas muy pequeñas que tampoco hay que trabajarlas mucho. Cuando tiñáis, tener en cuenta que luego al secar oscurece y oscurece bastante, por lo menos dos tonos. Para la clara voy a teñir con pintura acrílica que al llevar una base de agua veis, esto ya se reseca bastante menos. Y también podéis teñirlo con óleo que es una pintura que lleva una base de aceite y es la que mejor lo va a hidratar. Mirad, ¿veis? que en el otro vídeo cuando hice el huevo no teñí la parte de la clara y queda mejor así. Me gusta más. Vamos a cortar así unos trocitos. Mirad, y lo que queda en las manos se me ha olvidado deciroslo. ¿Veis? Se va muy fácil porque como tienes crema entre la crema y la vaselina mira, con que te pases un paño se va. No hace falta si quieres ni darte agua. Se desprende directamente. Mirad, ¿veis como esto está mucho más seco? Que yo en un momento dado si fuera un poco más grande le echaría un poco de vaselina y la hidrataría. Pero como son bolitas muy pequeñas lo voy a dejar así. No hace falta. Voy a hacer las bolitas de la yema. Hago un agujero para pegarla y que asiente y así va a encajar bastante mejor y con un poco de pegamento para madera del que hemos usado pues ahora las voy a pegar. ¿Veis? Al hacer la bolita presiono para que no queden burbujas de aire y así no se va a agrietar. Para hacer pruebas puedes coger los trozos que te sobran los estiras y los dejas ahí. Y ahora vamos a hacer la prueba por ejemplo con la pintura. Si la quieres conservar pues simplemente la vuelves a meter en una bolsa y haces lo mismo que hemos hecho con la otra. Pero a mí me gusta hacer pruebas con los trocitos que sobran y así puedo hacer varios efectos y si no me gusta como queda pues tiro el trozo y ya está. Los huevos los dejaríamos secar que como están chiquititos enseguida seca y con un palillo le vamos a hacer la parte de los bordes la puntilla. Veis que rompo incluso los bordes para que no quede tan redondo. Y con un buril vamos a marcar la superficie en este caso presionando poco ¿Veis? para que no quede tan liso. ¿Veis? En ese caso sería un toque suave y según vas llegando a los bordes ya sí que puedes apretar más. Y así va a quedar la forma del huevo muy natural. La verdad que quedan muy graciosos en la mano. A ver si consigo hacer una foto que salga que lo podáis ver bien. esto lo dejaríamos secar y ahora lo vamos a pintar con pincel seco y pinturas pastel. Solo le voy a dar un toque en los bordes. ¿Veis? Entonces lo doy así de arriba a abajo para no pasarme y que la superficie siga estando blanca. Y solo voy a oscurecer un poco los bordes. Voy a darle primero con amarillo medio luego con este marrón rojizo y por último le vamos a dar unos pequeños toques con marrón oscuro. Como no me queda quizá pastel de ese color pues voy a usar sombra de ojos. ¿Veis? Hay que dar muy poca cantidad y como veis un toque muy suave en algunos puntos. Y ahora lo vamos a pintar para simular la membrana del huevo al freír. En el otro vídeo hice la prueba mezclando el pegamento para madera con un poco de acrílico blanco. Pero ahora voy a usar esmalte de uñas de este de manicura francesa que es un blanco semi-transparente. ¿Ves? Hecho la prueba ahí y si echas muy poca cantidad como he echado en la parte de abajo simplemente va a dar brillo y si echas más cantidad se va a quedar blanquecido. Entonces en la parte de la yema sí que voy a echar cantidad ¿Veis? Y en la parte de la clara pues vamos a darle muy poco. Lo extendemos solo para barnizar. Y mirad graciosos me parecen los huevos. Me encantan voy a hacer algo con ellos. Una miniatura de veleno o algo. ¿Veis? Podéis dar más cantidad en algunos puntos para que no quede uniforme. Y ya lo dejamos secar y tendríamos terminados los huevos en miniatura con porcelana fría. Que mirad como quedan una vez secos es que son geniales me encanta esta pasta de verdad. Espero que te haya gustado que haya podido resolver las dudas aunque no soy una experta pero seguiré investigando haciendo pruebas y creando más miniaturas y por supuesto lo cuento todo. Un besito. Chao.